Si me quieres, ¿por qué te vas sin darme una explicación? Debes pensar que soy un hombre, que ya no soy el niño aquel. Si tú te alejas por no quererme y son mentiras, no puedes dejarte porque me quieres. Si me quieres, vuélveme a querer, será mejor pero no dudes más. Vuelveme a querer, ¿por qué me dejas sin dar razón? Si me quieres, ¿por qué te vas sin darme una explicación? Debes pensar que soy un hombre, que ya no soy el niño aquel. Vuelveme a querer, será mejor pero no dudes más. Vuelveme a querer, será mejor pero no dudes más. Vuelveme a querer, será mejor pero no dudes más. Vuelveme a querer, será mejor pero no dudes más. Gracias.